Música Adorada madre mía, hoy te vengo a saludar Traigo una dulce alegría, este día tan especial A cantar con alegría, mañanitas en tu andal Música Adorada está llegando, canta la vez por doquier Música Y entre el verde de los campos ya se ve el amanecer Ay, no ves color adiando, el rocío se ve caer Música Y de carne entre tus manos, dores de una eternidad Música 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 Para mi compa José Antonio Moctezuma. Gracias. 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 Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vaya pasando, entreguen su cera. También vamos a ir haciendo un propósito, al entregar esta velita, el sentirá. Cuando me dijeron, vamos a entregar esta velita. Vamos a la casa del Señor, ya están usando nuestros pies, tus jugales que luz daré. Padre, ya cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus jugales que luz daré. Vamos cantando al Señor, como ciudad que compartan. Padre, ya cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus jugales que luz daré. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, es un gusto estar aquí con ustedes. Mostrándonos nuevamente, el Señor nos da vida, el Señor nos da salud. Y por eso estamos aquí. Una vez más, nos unimos para celebrar esta fiesta a la Santísima Virgen, pero bajo la vocación de Nuestra Señora de Bogotá. Entonces, voy a tomar las oraciones, voy a tomar también las lecturas de la Santísima Virgen, bajo la vocación de Nuestra Señora de Bogotá. Pues que sería la celebración ya de mañana. Nosotros estamos ya celebrando la víspera en honor a la Santísima Virgen. Bueno, pues hay muchos sentimientos de alegría. Y a lo mejor alguien se cayó ahí cuando venía. Sí. ¿Quién se cayó? ¿Hay varios que se cayó? Sí. Bueno. Comprézcanselo. Comprézcanselo a la Virgen, ya estamos aquí. ¿Verdad? Yo creo que nos socorre el Señor también con un poquito de agua. Son bendiciones también para todos nosotros. Son bendiciones. Por ahí lo decían, ya nos hacían falta la aguita. Bueno. Pues déjole gracias al Señor. No le hace que nos hayamos resbalado por ahí en una ocasión o dos. Este, alguien nos pudo subir también con los camionetas. Yo lo hacía ya en el trayecto. Bueno, pues, este, hay muchas, hay muchas peticiones. Hay acción de gracias. Tenemos a nuestros diputicos. Hay personas que nos han ayudado. Yo he visto novedades también aquí en esta capilla. veo un nitrotizo y no sé qué más de ella. Entonces, yo los invito a que unamos todas estas intenciones. Quiero que pidamos por Victoria Torres. Si le doy lectura, si hago la lectura mal, me corrigen. Pero vamos a pedir por Victoria Torres. Vamos a pedir también por Emanuel Mayo Duque. Por Graciano Mayo Juárez. Por Margarita Mayo Reyes. Por Pablo Mayo. Por Isabel Juárez. Vamos a pedir también por Gregorio Reyes. Por Isela de León Mayo. Por Ramón. Ramón. Rebollesa. Por Rebollesa. Díganme, corríganme. Rebollosa. Perdón. Vamos a pedir por María Turruviantes. Por Maximina Valleza. Por Santos Turruviantes. Por Noel Turruviantes. Andrés Moreno. Vamos a pedir por Inés Carrillo. Vamos a pedir por Perla Torres. Por Lorenzo Sánchez. Por Alberto García. Por Susana Casos. Por Francisco. Vamos a pedir también por Ignacio Mayo. Por este, no sé si es Tita o Tila Mayo. Tila. Vamos a pedir por ella. Por Jesús Campos. Por Sebastián Reyes. Vamos a pedir por Epifania. Son personas que ya fallecieron. Y que se nos han adelantado. Vamos a pedir por ellos. Miren, esta celebración también yo los invito allá afuera. A que sean parte de esta celebración. Con C13. Este, tenemos este sonido que nos han facilitado. Y este, unámonos a los que ya estamos aquí adentro. Hay todavía pues un momento de velación. Por ahí tienen también, por ahí tienen también este, algo de pirotecnia. Entonces, hay varias cosas que podemos disfrutar en un ratito más. Miren, también este, el día domingo ya es el día de la caridad. El señor obispo nos está invitando a que seamos generosos, a que ayudemos. Yo les voy a pedir y serían ustedes los primeros que la ofrendan lo que contemos aquí. Esto se lo vamos a entregar a la cuya diosesana. Para el día de la caridad. Hay personas que necesitan, aquí también, pero necesitamos también que nuestro señor obispo. Hagan la obra que tienen que realizar a nivel diosesano. Entonces, por eso, yo quiero que también los cuidamos por la gente que más lo necesita. Antes de continuar, pues yo los invito también a que nos dispongamos, tanto allá afuera también les indico. Vamos a pedir al señor que nos perdone, porque no siempre hemos sido buenos. Hemos fallado, nos hemos enojado, nos hemos peleado, no sé qué más. Entonces, vamos a decirle que nos perdone diciendo, yo confieso. Antes que surgieran las montañas y la tierra y el mundo apreciesen, existen estudios. Todos, tú eres el Señor nuestro refugio. O a su devolver un cuerpo a los humanos diciendo a los mortales que retornen. Mil años tratizón como un día que ya pasó, como una breve noche. Todos, tú eres el Señor nuestro refugio. Nuestra vida es tan breve como un sueño semejante a la hierba que descunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. Todos, tú eres el Señor nuestro refugio. El Señor va a saber lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Tú eres el Señor nuestro refugio. Se pone bien, cantamos el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. No sólo de Juan vive el hombre sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. En aquellos días dio Jesús que no se veía mucha gente y no tenían que comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo, me da lástima, esta gente ya lleva tres días sin comer y no tienen que comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron, siete. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los siete panes, pronunció oración de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los metió a pie y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recopieron siete canastos de sobras. Eran unos cuatro mil. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanita. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues yo quiero ser breve. Siéntense, lo que esté por aquí, lo que tenga que hacerlo. Con la iglesia, a veces nosotros ponemos el concepto de que la iglesia nada más es... Bueno, algunas personas dicen la iglesia, bueno, pues es ese lugar. Aquí donde estamos. O, por ejemplo, en otra parroquia, en otro lugar, en Tamazopo. Vamos a la iglesia, decimos, y hacemos así como que referencia a lo material, a lo que está construido. Pero también cuando decimos la iglesia, pues la iglesia somos todos. Dice un canto por ahí, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Entonces se refiere a todos nosotros. ¿A quiénes en concreto? Pues no es a los sacerdotes, no es al Papa, no es a los orispos, es a todos los que ya estamos bautizados. Nosotros somos la iglesia, somos el pueblo de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de la iglesia, hacemos referencia a todos nosotros. Bueno, pues hemos recibido también el encargo de anunciar la palabra. Por eso hay catequistas, por eso hay ministros, hay servidores, hay quien se ocupa también de la caridad. Entonces, por eso es importante también que haya personas que ayuden. Todavía sigue habiendo la necesidad de catequistas, de personas que nos ayuden con los niños para la primera comunión, para la continuación. Pláticas para el matrimonio. Entonces, tenemos ese encargo de anunciar la palabra. Y a la vez también de darte con él, de ser serviciales, de construir un mundo más justo. Esa es otra tarea también. El Señor nos invita a ayudar, a servir, a cumplir también con la caridad. Sabemos que hay instituciones que se dedican al servicio, a la caridad, ¿sí? Hay quien pide alguna ayuda, hay quien pide un servicio, así como no, y le damos un peso, le damos cinco pesos, le damos una moneda. Pero ya hay instituciones que se encargan de llevar, por ejemplo, de las necesidades de una familia, que no le da el gobierno. Incluso ha habido familias ahí que tienen necesidad de una vivienda, de una casita, y nadie aboga por ellos. Nadie les ayuda. Tú tienes una casa y puedes tener otra, y todavía puedes exigirle otra al municipio o al gobierno. Pero hay gentes que no tienen un techo. Y ahí es donde nosotros también debemos de ceder, para que esas personas que no tienen nada, también les alcance. O, por ejemplo, llega un materialito. A mí ya me llegó material, yo ya tengo otro material, y en lugar de darle a alguien más, pues nosotros lo vendo. Pero yo sigo recibiendo a más. Eso no es cristiano tampoco. Entonces, sí es importante que vayamos pensando en todos estos servicios. Yo ayer, o al día de hoy, estaba viendo que llegaban con despensas también, y le iban dando a la gente. Yo no sé qué clase de programa hay, pero yo creo que eso está implementado en todos los municipios. Pero deben de llegar a las gentes que más lo necesitan. Nada más que no decirle nada, yo si me la dan, que bueno, yo no la llevo. Pero había una persona por ahí que decía, ella tiene su tienda, tiene abarrotes, tiene una tienda grande. Y decía, yo no tengo necesidad de esta despensa, pero yo se la voy a dar a otra persona que más lo necesite. Esa es una actitud muy buena, es una actitud cristiana de ayudar a alguien más. Pero qué importante sería abogar, qué importante es intervenir también para que a aquellas personas que tienen necesidad les vaya llegando algo. La salvación o la liberación que Jesús nos ha encargado, que retratamos por el mundo, es por una parte espiritual y por otra también es material o cultural. No podemos ser cristianos cuando no hacemos una obra de caridad o cuando no hacemos un servicio a la iglesia o un servicio a los demás. Entonces, sí es importante que reflexionemos. El auténtico cristiano tiene que vivir también allá afuera y servir a los demás y ayudar a los demás. Entonces, hagámoslo, porque esto tiene que ser una realidad cada vez más concreta. No solamente es anunciar el evangelio, no solamente es enseñar la Biblia. Hay quienes dicen, ay padre, ¿por qué no hay un curso de Biblia? ¿Por qué no hay una clase de esto? Sí, pero no nos quedemos en eso. A lo mejor podemos ir ayudando a alguien más. Y lo pueden hacer un grupo de personas también, voluntarias, allí en el barrio, allí en la colonia. Entonces, se juntan y pueden ayudar a alguien. Qué bonito es cuando se junta a un grupito y ayuda por ahí a una familia, a unos ancianitos. Se les quemó su casa, se les cayó su casa, se están mojando y entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues allí hay quien ayude. Yo creo que me ha tocado ver a personas, a personas que ayudan, a unas personas, a otras personas ancianitas. ¿Quién le lleva el desayuno? ¿Quién le lleva la comida? ¿Quién le lleva de cenar? Pero ellos ya vieron que en realidad no hay nadie, no hay nadie de la familia. Ellos están solos y entonces eso es una obra también muy bonita que Dios los invita a realizar. Ya nuevo, no podemos decir que vamos a hacer una capilla más grande, pero yo creo que sí se han hecho algunos detalles. Por ahí lo decía don Domingo, ahí van a hacer también un piscito ahí en el corredor. Bueno, pues poco a poco, entonces, pues agradecerles a las personas. Yo creo que por ahí es un momento. Van a agradecer a las personas que nos han ayudado. Pero yo sí quiero seguir invitando a las personas que nos ayuden, que estén aquí atentos, que sean generosos. ¿Qué más? Bueno, pues yo creo que cualquier aportación, cualquier ayuda es válida, es buena. Entonces, pues agradecerles a las personas que ya lo han hecho. Y cuando se les invita a arreglar por ahí el camino, pues este, hacerlo pero bien organizaditos, porque no vaya a venir otro día. Pues yo fui, no había nadie, pues yo mejor me vine y que voy a estar ahí arreglando el camino. Yo quiero decirles a aquellas personas que también han dicho que el camino no les sirve para nada. Que el camino solo lo ocupan los que tienen alguna camioneta, pues yo creo que será José y no sé quién más. Yo creo que el camino en un momento luego sirve para todos. Y es una ventaja el que lleguen hasta aquí, hasta esta parte de arriba del patio. Entonces, pues este, seguir mejorando. Yo gracias a Dios pude acercarme también hasta ahí desde Cusán. Y este, ya para acá, pues imposible, ¿verdad? No podría salir. Yo tengo compromiso mañana, por ahí después de mediodía. Y primero Dios, pues yo quiero salir también bien de todo esto. Pero sí quería estar con ustedes. Quería acompañarnos. No es la primera vez. Ya han sido tres años, cuatro años. Y yo quiero que también vaya presentando nuestra fe. Hoy ustedes han venido con un propósito. Han traído una verdadona. Han traído una vela encendida también. ¿Qué es lo que tú le ofreces? ¿Qué es lo que tú le pides a la Virgen que tenemos aquí, en este lugar? Y que lo han conservado, que lo han resguardado. Preséntale todo lo que tú lees. Ofrécele tu vida. Pídele perdón por tus acciones. Pídele perdón por lo que has hecho. Sobre todo porque nunca, este, siempre hacemos algo malo. Entonces, acércate y pídele perdón y también a su propósito de ser mejor cada día con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tus demás familiares. Entonces, el Señor nos va a dar la fortaleza y la Santísima Virgen también nos va a ayudar. Entonces, pero con esa intención, con esa letra grande, con esa letra profunda, acérquense a hacer esa ofrenda, a entregar esa luz. Bueno, pues, este, yo los invito a continuar la celebración. Ya al final, por ahí tengo el otro piso de los niños, pero lo voy a hacer aparte de la celebración. Entonces, vamos a seguir comentando alguna otra cosa. Ya al final, simplemente, ahorita yo invito a las personas que vayan a recoger la ofrenda, acuérdense, vamos a unirnos a esta intención por el día, el domingo de la caridad. Vamos a ver, el Señor obispo tiene su intención de ayudar a otra gente. Todos los ofrendas y los domingos, es el domingo que viene en las comunidades domingos de Mendoza, en la Cañada de los Martínez. Esa ofrenda la vamos a destinar para el domingo de la caridad. Vamos a empezar a continuar, si tienen un canto, los que ayudan a estornar. Amén. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea por siempre, con ustedes y con su espíritu. Yo los invito a que adentro, los que están allá afuera, ven, un saludo de paz, para nuestra familia, todos los que estamos aquí, les damos de gracias a Dios. Les damos realmente un saludo de paz. Un poquito. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ven, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ven, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos, 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 danos. Este es el poder de Dios, que evita el pecado del mundo, por incluso los invitados a la cena del Señor. Señor, las mujeres, les ll�res, las amigas, las amigas, las amigas, las amigas, las amigas. Bueno, yo siento que los que pueden hacerlo, voy a dar la reunión, hagan una sola fila para poder regresar. Si alguien tiene un casco, pues entonces, yo confío que nos ayude. Has venido a la orilla, no has dejado, ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi baja, junto a ti buscaré otro más. Tú sabes bien lo que tengo, en mi baja no hay oro ni espada, tan solo eres en mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi baja, junto a ti buscaré otro más. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi baja, junto a ti buscaré otro más. Entonces, yo quiero que también denle un aplauso a la virgencita, que le hayan visitado el señor. Gracias. Gracias a todos los que han hecho posible esta celebración. Lo hacen año por año, hoy lo han hecho una vez más. Este aplauso, o sea, también por allá a las gentes que nos han ayudado. Y a todos los lugares, y a las familias de Paranquicia, el aplauso para todos ustedes. Gracias. Gracias. La indicación también es un domingo a lo que quiera enseñar. La indicación también es un domingo. Gracias. Ahorita que regresen a sus comunidades, a sus parroquias, a sus comunidades principalmente, acuérdense que viene la Semana Santa. El miércoles de ceniza ya es el día 22 de este mes. Entonces, acérquense al Señor, nos dice ahí la palabra misma, mientras puedan, mientras puedan hacerlo. Pero acérquense, búsquenlo, pídanle perdón. Entren en este proyecto también, cual es mal, para poder, pues celebramos solamente su pasión, sino también celebrar la resurrección del Señor. Entonces, pues los invitamos. Yo les hago esa invitación, acérquense a la iglesia. Entonces, aprovechemos estos días también de parma de preparación. Muy bien. Bueno, gracias a ellos. Aquí estamos. Bien, gracias. Un aplauso para los señores. Muy bien. Un aplauso para los señores. Un aplauso para los señores. Cada quien a su rinconcito, por ahí, yo soy su noche. ¿Qué más hay? Bueno, pues cobijense, la cobijita de los pobres también ahí. Mediditos. ¿Verdad? Todo bien tranquilito. Que no se les transe. Yo también voy a ver si me he hecho un rejito por aquí tranquilo, porque no. Por eso es un rato, cuando me he señalado. Pero sí, todo bien bonito. Yo quiero que convivamos, que todos nos invitamos en la familia. Por eso les decía. Es bueno, ¿verdad? y les sigo pidiendo por ustedes por todos ustedes José José y su familia también han estado aquí bueno, pues ellos están así como para rayos, nada más ahí esperando y a ver que están, hoy me voy a dejar dos tarellitas, pero vamos a seguir apoyando, muchas gracias José, ánimo, y toda su familia también que han estado causando un abrazo ahí gracias José por todo el esfuerzo y por ennodarte la camioneta creo que ya casi te la acabaste vamos que hubiera cuatro por cuatro no pudo subir allá tuvieron que dar el tirón, entonces yo vine también a la Buenavista no sé si hace ocho o quince días más o menos, bueno pues también él fue el que tuvo el favor de traernos, de acercarme acá a este lugar muchas gracias yo quisiera saludar a todas las comunidades verdad, pero bueno el saludo que sea en general para todos ustedes muchas gracias y vamos a ponernos de pie ponemos al recibir el sacramento celestial en la conmemoración de la Santísima Virgen María que pedimos Padre Misericordioso la invitación suya nos conceda a todos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención por Jesucristo Nuestro Señor Amén yo no les presenté a mis moraguillos pero vienen conmigo Pedro de Rico de La Cañada y viene otro amigo también que me dijo yo quiero ir para allá no he ido él es de Rancho denles un aplauso a sus valientes y a Rojana también que me la dicen ahí como todos los gracias gracias como seis veces les veo el domingo y otro aplauso para todos por allá afuera gracias todos los gracias no me toca a mí despedirlos pero sí yo termino la misa y a ti la bendición y esperamos vernos aquí muy pronto no me importa porque tendría que visitar allí o con la vista pero aquí no vamos a encontrar si Dios nos da esta vida el próximo año gracias el Señor esté con ustedes y con nosotros bendición de Dios por el poderoso Padre y Padre y Padre que nos están diciendo sobre ustedes diciendo sobre ustedes y que nos está en la oración 3 Amén ¿Quién es esta niñita que nos hizo la favor de acompañarnos como la Virgen de los ¿Cómo se llama? bueno ya le dije la quiero que se vaya preparando no para que hagan la primera con Dios sino para que también sea un ejemplo en la vida cristiana de la Virgen muchas felicidades vamos a dar un aplauso a la niñita también que nos da un aplauso que nos da un aplauso muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno pues ahora sí yo creo que estas personas que siguen haciendo su visita les vamos a dar el espacio también ya les dije cuando tú presentes aquí vengas a personal te entregues una luz acuérdate ¿cuál es tu propósito? ¿qué es lo que tú traes? ¿qué le pides a la Virgen? 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 gracias y aquí estamos ¿qué le pides a la Virgen? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Amén. Gracias. 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 Amén. 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 Amén.